Fue llegar al municipio de Mapiripán y hacer diferentes funciones circenses como show de alturas, show de payasos, acrobacias. También se hicieron diferentes actividades de acción integral como fue reconstruir el gimnasio para el adulto mayor del municipio de Mapiripán. Hoy en día el municipio de Mapiripán cuenta con un gimnasio para el adulto mayor. Es sacarle una sonrisa a cada comunidad, a cada niño, llevarle alegría a los diferentes municipios que tienen necesidades insatisfechas. Que aproveche cada oportunidad que el ejército o nuestros comandantes le dan. Hay veces nosotros nos dan una orden o de recibir algo y no lo vemos como una oportunidad sino como un castigo. Es aprovechar esa oportunidad que nos dan. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad 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 pretende